Hoy vamos a hablar sobre honra. La honra es una palabra que lo busqué y tiene muchos significados, pero dos de los significados que a mí en lo particular me gustaron fue el de admiración y valorar, tener en alta estima. La honra es admiración, valorar a alguien y tenerlo en alta estima. ¿De dónde se viene? ¿De dónde se origina lo que es esta palabra de honra? Viene del que la creó y esa palabra viene de Dios. Dios se honra a sí mismo. ¿De qué manera se honra? Cuando cumple su palabra. Isaías 55.11 dice que él corre presuroso a cumplir su palabra. Juan 1.1 dice en el principio del verbo, el verbo era Dios y el verbo era con. Entonces quiere decir que si en el principio del verbo y él corre presuroso a hacer su palabra, él es la palabra. Él es la palabra. Por eso es que él honra, se honra a sí mismo honrando su palabra. Ahora, ¿cómo lo hace? Cumpliéndote a ti las promesas que están escritas en la Biblia. Cuando nos apropiamos de esas promesas y las declaramos, déjenme decirles que él no lo hace por ti. Él no lo va a hacer por ti. Él lo va a hacer por su palabra. Porque él honra a esa su palabra que es el mismo. Dios es íntegro. Es uno de sus atributos. La integridad de Dios. Dios no tiene variación. Dios no dice hoy sí, mañana no. No. Dios es íntegro. Y como parte de esa integridad, él es fiel a lo que está escrito en su palabra y a lo que dice su palabra. Hay un detalle con aquellos que no cumplen su palabra porque no se honran a sí mismos. La palabra de Dios dice sea tu sí, sí y tu no, no. Y todo lo que prometas, cúmplelo. Porque si no, tú mismo estás deshonrando tu propia palabra. ¿Sí? La honra es un lugar de autoridad. Cuando tú honras, tú te paras y tienes autoridad para hablar y declarar. Porque tienes una autoridad espiritual. La honra tiene que ser revelada a cada uno de nosotros. Yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo dar el conocimiento. Pero si no se te revela, nunca vas a poder honrar. Recordemos que es honra. Díganle ustedes que es, que les dije al principio que era honra. Valorar, admirar y tener en alta estima. Si eso no se te es revelado, no entra a tu espíritu, por mucho que yo te lea, te hable, te mande a hacer un taller, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer, tiene que ser revelado a tu espíritu, que sea algo interno, que salga natural de ti. Ustedes saben que el Señor tiene procesos. Y uno de los procesos míos ha sido la honra. Tener que entender, pero no con el entendimiento, no con la racionalidad, no con los pensamientos, sino decirle, Espíritu Santo, ministrame como honrado. Y aquí hay gente entre ustedes que me ha enseñado a honrar aún más a mis autoridades, a nuestros apóstoles, a nuestros pastores. Aún con detalle, pero ha ministrado mi vida. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Lo que ha sido revelado a nosotros, eso lo vamos a practicar. Les dije que una de las características de la honra es la obediencia. Cuando obedecemos a Dios y a sus principios establecidos en la palabra de Dios, es una garantía que honramos a Dios. Y la consecuencia de ese tipo de honra son las bendiciones a nuestra vida. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Díganme ustedes, ¿cómo podemos honrar a Dios? Vamos a hacerlo interactivo. Obedeciéndolo, ¿qué más? ¿Ah? No escucho. Obedeciendo su palabra es uno, ¿qué otra? Vivir la palabra, ¿qué otra cosa? Obediencia. Lo honras en adoración. Lo honras también con tus diezmos y con tus ofrendas. Lo honras viviendo una vida en santidad. Lo honras diariamente entregándole lo primero en todo. Las primeras horas de tu mañana, entregándole tu día. Le das en tu vida, pidiéndole dirección diariamente por las decisiones, por todo lo que tengas que hacer ese día. En la palabra está lo que es la honra a Dios, a nuestros padres y a nuestras autoridades. Hoy en día, se ha perdido mucho lo que significa la honra, a todo nivel. Hablo a nuestro Dios, a nuestras autoridades y a nuestros pastores y a nuestros padres. Un ejemplo de lo que es no honrar a Dios es que a veces hay algunas personas que lo hacen. Bueno, mejor le voy a hacer esta pregunta. ¿Quién de ustedes, no me alce la mano, pero piénselo. ¿Quién de ustedes llama a su papá y a su mamá por su nombre de pila o su apellido? No me alce la mano, piénselo. Tú dices, ah, ¿soy yo? Déjame decirte que no estás honrando. No estás honrando. Porque cuando tú tienes un padre y una madre, tú lo llamas papá y mamá. Tú no le dices María a tu mamá, ni Pepito a tu papá. Porque no estás honrando, no lo estás estimando, no lo estás valorando. Así, a veces venimos delante de Dios. Así, a veces venimos delante de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando venimos y traemos un listón de peticiones antes de adorarnos. Antes de rendirnos. Antes de decirle, aquí estoy. Estoy agradecido, estoy agradecida. Y tú haces conforme a mis peticiones. A veces también lo deshonramos cuando vamos a diezmar. Cuando vamos a ofrendar. Porque no es para el pastor, ni es para la persona que está al frente. Es para Dios. Y a veces, y lo he visto, lo que sacamos es así como lo último que tenemos en la cartera. Entonces agarramos lo que hay ahí, sin ver lo que hay. Y colocamos cuando pasan las ofrendas. Y Dios no le agrada eso. He visto también billetes manchados, rayados, arrugados así. He hecho origami. He visto billetes en mala condición. Y déjame decirte que eso es lo que tú le estás dando a Dios. Eso es tu honra. Así tú lo ves. Así tú lo valoras. De esa manera. Dándole lo que hay. Pero Dios, si nosotros lo valoramos, si nosotros lo tenemos en alta estima, le vamos a dar ¿qué? Lo mejor. Y lo mejor significa lo mejor en todo. Las primeras horas, aún las mejores condiciones de la ofrenda que le damos a Él. Dios es Dios soberano. Es Dios eterno. Y por eso debemos honrarle. A veces venimos a Dios pensando que no lo merecemos todo. ¿No? ¿Por qué? Y venimos y hacemos las peticiones y le decimos a Dios porque tienes que hacerlo como si Él es nuestro muchacho demandado. Déjame decirte que no. Así no se honra a Dios. A Dios se adora. A Dios se rinde. ¿Verdad? Y quédate tranquilo que Él hace lo en resto. Si tienes peticiones, Él las va a contestar a su tiempo. Si tienes necesidades, Él las va a contestar a su tiempo. Pero nosotros no podemos llegar a Dios pidiendo, 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 pidiendo. Y es que me lo das, y es que me lo das, y es que me lo das. No. Dios no es tu muchacho demandado. Dios no es tu vecino. Dios no es tu hermanito. Tu primo. Dios es Dios. Es soberano. Es eterno. Es quien te hizo. Y por eso debemos darle honor y exaltarlo y darle el lugar que Él se merece. Dios honra a su palabra. De eso estamos claros todos. Él se honra a sí mismo. Eso se llama integridad. La honra causa que valoremos y tengamos en alta estima algo. Debemos discernir quién es Dios, visto con los ojos espirituales. Y debemos aprender a conocerle, a saber y a entender cómo se manifiesta en nuestras vidas. Dios tiene un nombre que a mí no se me había revelado. Y es el Shaddai. Yo vi la película La Cabaña. La primera vez que yo la vi, y ahí está la anciana Mari, que yo le dije, yo no entiendo por qué ponen a Dios como una mujer. Y si usted no ha visto la película, mírela. ¿Por qué lo ponen como una mujer? Y yo estaba, pero, wow, atribulada con eso. Hasta que fui hasta la sabiduría. Y hablé con mi pastora Carel. Y le dije, pastora, yo no entiendo por qué lo ponen como una mujer si Él es Dios, es un hombre. Y Él me dijo, Él es el Shaddai. El Dios de muchos pechos. Y Él se te va a revelar como tú lo necesites. Si tú lo necesitas como una madre, se te va a revelar como una madre. Si tú lo necesitas como un padre, se te va a revelar como un padre. Porque ese es Dios. A veces queremos encajonar a Dios como si Él no fuese suficiente. Esa es la palabra. Pero Dios se te va a revelar como tú lo necesites. En la dimensión que tú la necesites. El Señor Jesucristo lo llamó Padre, Abba. Y eso es honra. Porque sabía quién era y a quién se dirigía. Yo he entendido que a veces no todos hemos tenido la bendición de contar con un padre terrenal. Por situaciones, unos están ausentes, otros sabemos que están, pero no están. Otros han sido presentes. Pero cada uno de nosotros ha tenido un proceso con su padre. Pero déjame decirte que Dios supera eso. A veces yo veo a personas que le cuesta adorar. Que le cuesta alzar sus manos. Que le cuesta decirle a él, papito, te amo. ¿Pero por qué? Por la mala relación que tuvieron con su padre terrenal. Porque no hubo una comunicación. Porque no hubo una provisión. Porque no hubo una protección. Porque no hubo un cuidado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero que se te revele quién es el padre. Ese padre que ha tenido cuidado de ti y de mí desde el vientre de nuestra madre. Ese padre que dice la Biblia que desde antes de la fundación, donde el mundo pensó en ti y pensó en mí. Estábamos dentro de él. Por eso hemos venido. Por eso estamos aquí. Porque tenemos propósito. Y ese papi y ese padre nos cuida. nos cuida, nos provee, nos alimenta, nos sana, nos libera. Ese es nuestro padre. Cuando tú, como lo veíamos la semana pasada, derribando a Babel, quitas de tu mente esas estructuras viejas. Ay, porque mi papi me hizo. Ay, porque mi papá me dio. Ay, porque mi papá me dejó. Ay, porque mi papá me violó. Ay, porque mi papá. Cuando tú quitas eso y se lo entregas a Jesús, se te revela el padre. Y tú comienzas a honrarle como lo ves. Ustedes no sé si recuerdan una historia que mencionó, un hecho real que mencionó nuestra pastora Karelvis. Que ella decía que a una persona, ella le preguntó, ¿cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo tú ves al padre? Y ella le dijo la manera porque había tenido una mala relación con su padre. Pero hoy, a partir de hoy, vamos a comenzar a ver al padre como es. Como el padre celestial. Ese padre que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice, que cada día tiene cuidado de nosotros. Esa es una manera de darle honra. De darle honra a él. ¿Por quién es? Yo le doy gracias a Dios porque Él está trabajando conmigo eso todavía. Él se me muestra como ese chadal. Él se me muestra como a veces lo quiero como mi papá y se revela como mi papá. Lo quiero como un amigo y se revela como un amigo. Le digo, eres mi esposo y se revela como mi esposo. Le digo, necesito un hermano y se revela como mi hermano mayor. Ese es nuestro Dios. Por eso es que hoy yo quiero que podamos sacar de nuestra mente esas estructuras y podamos darle honor y honra cómo lo vemos. Cómo Él se muestra, cómo Él se nos manifiesta. Gracias. Estás en el Espíritu. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla sobre honrar a las autoridades y nos habla de la honra a nuestros padres. Hoy quiero hablarles sobre la honra a las autoridades. Dios habla que en su palabra en Romanos 13, si no me equivoco, aparece de que debemos estar sujetos a toda autoridad. A la terrenal porque acuérdense que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Nosotros solamente tenemos una asignación que es orar. Orar por ellos y pedir que la voluntad de Dios se haga manifiesta aún en ellos, en nuestros gobernantes, en nuestras autoridades. Cómo honramos a nuestras autoridades sujetándonos a las leyes impuestas. Estamos en Venezuela por nuestro país, en nuestro país. De esa manera honramos a las autoridades. En Éxodo 20, 12. Voy a ir rápido porque quiero que podamos tener un tiempo de oración. Éxodo 20, 12. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, yo lo estoy leyendo en otra versión, para que vivas una larga vida en la tierra que te la da el Señor tu Dios. ¿Qué dijimos al principio que era honra? En este versículo de Éxodo 20, 12. ¿Hay alguna condición para honrar al padre y la madre? te dice si fue bueno contigo, si te dio todo lo que necesitabas, te dice si no te abandonó, te dice que, ¿qué te dice? Solamente te dice honra, 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 honra no importa cómo hayas sido, cuando tú honras, no, no, dependiendo de cómo fueron tus padres, déjame decirte que la bendición cae sobre ti, la bendición que dice la palabra de Dios y tendrás larga vida, muchas de las enfermedades que pueda tener, lo voy a decir a nivel general, es por falta de honra a sus padres, he visto hijos gritarle a sus padres, ofenderles, hablarles golpeado como decimos nosotros, ser hirientes, ser maldicientes, he visto a muchos hijos decir, ese viejo, esa vieja, como que si nunca va a llegar a esa edad, y déjame decirte que no va a llegar, no va a llegar, por el hecho de que está deshonrando a sus padres, la palabra de Dios es clara, y aún para los que tratan de esa manera a sus padres hay maldición, sus días son acortados, lo he visto a muchos hijos que inclusive han llegado a levantar las manos sobre sus progenitores, y sus días son acortados, Dios nos manda a honrar y honrar es obedecer sobre todo a la gente joven, menor de 20, que a veces les cuesta, honrar es obedecer, honrar es estar sujeto, honrar es amar, honrar es servirles, honrar a nuestros padres, significa ser amigos, estar pendiente de ellos, desde cuándo no visitas a tu mamá, desde cuándo no la llamas, si la tienes viva, desde cuándo no le haces un mercado, desde cuándo no vas y le limpias la casa, le lavas la ropa, aquellos que tienen mamá adulta, que le cuesta caminar, que le cuesta valerse por sí sola, desde cuándo no lo haces, honra también significa servirles, apoyarles, ayudarles, a veces me llama mucho la atención cuando estoy en la calle y veo gente adulta, muy adulta, cuando yo hablo adulto hablo mayor de 70 años, solos en la calle, a veces en los bancos ustedes saben unas personas solas que se ven indefensas, el ser humano tiene una característica, uno está pequeño, tiene toda la energía, va creciendo y se quiere comer del mundo así como los muchachos que están aquí, sí, después se casan, empieza una madurez y después comienza una adulto mayor, como le decimos aquí en este país, y ese adulto mayor se va desgastando porque ya tiene años ¿verdad? ejerciendo una labor, pero va a llegar un momento que ese adulto mayor va a empezar a ser dependiente, dependiente de ti y de mí, ¿cómo cómo podemos hacer? tú sabes tu caso, ¿cómo puedes hacer con tu mamá? ¿cómo puedes hacer con tu papá? déjeme decirle una cosa, mi padre mi padre cambió, yo le digo, mi padre cambió dirección fiscal, ahora está en el cielo, y mi padre hasta el último momento, él se valía por sí solo, pero llegó un momento que ya no pudo, y yo le doy gloria a Dios, porque hasta la anciana Mari, que es mi cuñada, también le ayudó, también estuvo con él, a veces pensamos que nuestros padres están bien, están solos en una casa, déjeme decirle que la vida de un adulto mayor no es tan fácil como la nuestra, ellos son más indefensos, tienen miedos, se pueden caer, se pueden lastimar, nosotros, los que estamos robustos, los que tenemos fuerzas, debemos atenderles, debemos ayudarles, debemos colaborarles, eso es parte de la honra, les dije que cómo honrarlos sirviéndoles, visitándoles, llamándoles, comprándoles obsequios, velando por ellos, y si tu caso es mi caso, o el de muchos aquí, que sus padres no están en este plano terrenal, que sus padres no han partido de este mundo, hay padres espirituales en esta casa, hay padres que igual nos van a cuidar, nos van a veces alimentar, nos van a corregir, y nos van a ayudar, es honra, es honra para nuestros padres espirituales, pero como lo dije un principio, tiene que ser revelado, tiene que ser discernido, porque si no te es discernido, no te es revelado, no vas a entender lo que te estoy diciendo, vas a pensar que hablo por hablar, pero cuando recibes la revelación, y entiendes de a quien debes honrar, primero a Dios, a tus autoridades, cuando hablo autoridades, hablo autoridades terrenales, y autoridades espirituales, y a tus padres, cuando eso te es revelado, tú vas a cambiar, tú vas a cambiar, vas a tener más cuidado, y vas a amar aún más el regalo que Dios te dio, tú no escogiste nacer en esa familia, Dios te puso allí, y si te puso allí, es porque ese vientre y ese papá, tu papá y tu mamá, te van a impulsar y te van a llevar a tu destino, a tu destino, yo le doy muchas gracias a Dios porque él me enseña poco a poco, él es hermoso, él trabaja conmigo algo en lo privado para después decirme ahora estás preparada para asumirlo, cuando yo empecé antes de empezar a trabajar con nuestros apóstoles nuestros pastores de parte de mi testimonio el señor comenzó a trabajar conmigo lo que es la discreción lo que es la puntualidad aún más lo que es la sujeción y yo no entendía y le decía pero ¿por qué? o sea ¿por qué? hasta que lo vi está trabajando conmigo la honra me está enseñando aún más sobre la honra no solamente ahorrar a mi madre que está conmigo gracias a Dios sino también ahorrar a la cabeza de esta casa a quienes ha puesto y no honrar solamente de boca sino también honrar con hechos porque nada tú vas a hacer si te honro te honro te honro te honro pero no hay acción no hay obras entonces tú tienes que también decirlo de boca pero también accionar ¿sí? están como calladitos están concentrados es solamente hoy les voy a dar es un abre boca porque hoy quiero que más que una palabra hagamos la acción y la acción es orar para eso vinimos para eso estamos aquí bendecimos a la gente de las redes le damos un saludo estamos en la iglesia vino nuevo todos los miércoles estamos aquí bendecimos sus vidas y queremos que esta palabra pueda llegar a sus corazones Dios les bendiga me le damos a sus miércoles Gracias.